Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este hermoso viernes, deseándoles mucha luz, mucha fuerza, mucha energía y que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Continuamos con Lunita Menguante. Es un fin de semana que nos puede ayudar, ¿qué les parece? Para hacer buenas limpias, prender inciensos, tirar, vender, donar, regalar, lo que no hayamos utilizado el último año. Sonar campanas, abrir ventanas, mover las cortinas, limpiar de atrás hacia adelante para que salga todo lo que no debe de estar en nuestro hogar. Y aprovechar que este próximo domingo es 11 de abril, Luna Nueva en Aries. Tenemos el Sol en Aries, a Mercurio en Aries y a Venus en Aries. ¿Qué les parece si ese próximo domingo, 11 de abril, encendemos una velita blanca, hacemos nuestras intenciones ese día, las escribimos, confiamos en la abundancia y venga pura cosa positiva. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, analiza, observa y checa los pasos que vayas a dar, todos aquellos que tengan que ver con tu vida personal y sentimental. Los celos solamente te van a detener en todos los planes que traes en mente. Aléjate de comentarios negativos o malintencionados recordando quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. ¿Tienes buena fortuna? Muchísima. Solamente tú mismo no detengas tus pasos por tus inquietudes o muchas veces por dudas interiores. Para los Tauro. ¡Guau! Todas las de ganar, mi querido Tauro. La balanza está a tu favor. No pienses tanto las cosas. Deja el pasado en el pasado. El pasado es sumo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Libérate de ataduras. Libérate del qué dirán. Libérate de los comentarios malintencionados. Vienen cosas tan hermosas a tu vida, mi querido Tauro, que no vale la pena que detengas tus pasos por los ladrones de sueños. Es tiempo de avanzar y de triunfar. Para los Géminis. Hay avisos. Avisos muy importantes que tienen que ver con negociaciones, acuerdos, contratos, convenios. Puede por ahí también haber un cambio de casa, un cambio de ciudad, pero especialmente todo tiene que ver con cuestiones económicas, laborales y profesionales. En el amor y en el romance te marcas de maravilla, con mucha atracción y magnetismo. Para mis queridos cáncer, vienen cambios importantes en tu economía. Vas a seguir fluyendo como lo has hecho hasta el día de hoy, pero sí sé, se vienen cosas muy interesantes con las cuales vas a poder hacer, puede ser una compra, una venta, una negociación, inversiones, y también cerrar ciclos para iniciar algo por tu propia cuenta. Los Leo, es tiempo de extender las alas, de confiar, de volar, de avanzar, de no dudar de tus posibilidades. La fuerza, el poder y la energía está en tu interior. Con esa fuerza vas a poder abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Para los Virgo, intuición, mucha intuición, percepción, sueños premonitorios. Ponle mucha atención a las señales, a las palabras y a esos mensajes que el universo te está enviando, porque en esas señales vas a poder saber qué es lo adecuado, qué es lo que quieres, y además, en tu ambiente profesional hay nuevas propuestas. Abre los ojos muy bien a todo lo que está pasando a tu alrededor. Para los Libra, como siempre, simpático, divertido, creativo, intuitivo, perceptivo y muy amoroso. Recibiendo buenas nuevas, porque es definitivamente tiempo de cosechar. Libra, por lo regular, sabe manejar perfectamente bien sus relaciones sociales, sus relaciones públicas, y todo es con amor, con paz y con armonía. Gracias a eso vas a recibir nuevas propuestas y nuevas oportunidades. Para los Escorpiones, Júpiter, que es el planeta del triunfo, del éxito, de la abundancia, de la armonía y de muchas otras cosas más, está contigo. Dándote las oportunidades de hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Muchas veces, mi querido Escorpión, no queremos salir de círculos de confort, porque nos da un poquito de nervio o de miedo. Tú sabes cómo hacerlo. Para los Sagitarios, vamos a alejarnos de ruidos, presiones, tensiones. ¿Qué tal si aprovechamos este viernes, este fin de semana, para hacer meditación, escuchar nuestra voz interior, estar conectados con nuestros guías, ángeles, maestros, encendiendo una velita blanca, utilizando cristalitos de cuarzo y escribiendo toda la información que el universo te está enviando, mi querido Sagitario. Ahí hay señales muy buenas para tus próximas decisiones en tu vida personal. Para mis queridos Capricornio, wow, ofrecimientos, muchos ofrecimientos. En lo personal, sentimental, laboral, económico, analiza, observa y checa y toma las determinaciones a partir de este próximo domingo 11, que ya vamos a estar en luna nueva. Vale muchísimo la pena todo lo nuevo que está llegando a tu vida. Para los Acuario, Júpiter, Venus y Saturno te están dando grandes oportunidades, abriéndote nuevos canales. Confía en ti, confía en la abundancia y dale. No pienses tanto las cosas, porque de tanto pensar te puedes quedar en el camino, te puedes quedar a medias. Recuerda, mi querido Acuario, tú eres una persona muy amorosa y muy luminosa. En la medida que tú confíes en ti y eleves tu amor propio, todo lo que traigas en mente lo vas a hacer realidad. Y para mis queridos Pisces, todo está cooperando totalmente a tu favor. Ahora tú tienes que cooperar contigo mismo, confiando en que puedes lograrlo. Muchas veces, mis queridos Pisces, se los insisto, siempre pónganse a mero adelante de la fila. Ustedes saben dar, pero en ocasiones olvidan cómo es recibir. Hoy es un día bien importante y este fin de semana, en juntas, eventos, reuniones, cuestiones familiares, por cualquier medio, vas a recibir un mensaje que va a valer muchísimo la pena. Ese mensaje que tú necesitabas para dar ese paso, hacer esa llamada o enviar ese correo. Quédate con nosotros. Aquí en hoy yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.